Conoce nuestras redes sociales, Vahoradio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn, donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas. Vahoradio es un programa que te transmite por Tiskeya 96.1 FM y 98.5 para la reunión del Cibao, todos los días de 5 a 7. Un corito no tan sano. La verdad que mira, eso no falla, tú pica a la persona. Yo estaba hablando con él ahorita. Es una forma muy sutil, muy sutil de averiguar por dónde anda. Por dónde anda. Y declara a voces que miren todavía a ver muñequitos. No, no, los muñequitos de verdad son horribles, de que un cuerpo que es gato y perro a la vez, tiene gato por un lado y perro, y lo siguen dando, y dan la nueva serie de ese monstruo que... Vaca y pollito, ¿tú ha visto vaca y pollito? Un pollito que es hermano de una vaca, y hay un pollo que se llama deshuesado, el pollo no tiene hueso. Uy, es muñequito. Ese, oye. Yo no veo... A mí mi favorito es Hora de Aventura. ¿Tú has visto Hora de Aventura? No. Esos son los muñequitos. Loquísimo, loquísimo. Es un muchachito que habla como un perro, y el perro se estira a voluntad, y el perro no tiene ojos, tiene como unos lentes. Como el Aztagirl, se estira como el Aztagirl. Sí, sí, sí. De lo increíble. Sí, exacto. Entonces hay un personaje, los personajes que rodean, la princesa Dulce, el rey helado, que tiene un vástago que se llama Gunther, pero son un muñequito loquísimo. O sea, la mía ven unos, que no me acuerdo cómo se llaman, pero hay un personaje que tiene el nombre más genial, el chico bestia. Que es más malo que el gato. Y la diferencia es, señores, que ahora los muchachos eligen qué quieren ver y cuándo. Uno no. Mi hijo no ve televisión. No, es tableta. No ve televisión. No, y lo mío tampoco es tableta. Pon el 15 que están dando los muñequitos ahora mismo. Claro. Pon el 7 porque a las 4 de la tarde, no. No, eso no existe. Ellos ven lo que les da la gana cuando quieren. Cuando quieren. Y por eso es que esa es la razón de VAO existir. Tú me entiendes, porque VAO surge de una observación exhaustiva que yo vengo haciendo de los medios de comunicación. La gente no quiere consumir cuando le dicen. La gente quiere consumir cuando puede. Es el éxito del podcast y del audiolibro. Exacto. Tú lo oyes cuando tú quieras. Cuando tú estás caminando en el mirador. Y del programa de radio, igualmente. El programa, ya un programa de radio que tú no grabas, que tú no replicas en la internet, que no se puede oír, porque tampoco hay fronteras de países ni nada de eso. Eso no existe. Ya la internet radio es tan importante y tiene tanta rentabilidad como cualquier otra radio. Tiene un sinnúmero de información. Exacto. El internet radio. Wow, increíble. Esto le da para adelante y para atrás. Exacto. Eso es lo mejor de moda. Entonces. Increíblemente sí. Sí, increíble. Me encanta. Entonces, hay personas que no contemplan la evolución de un medio de comunicación. Por ejemplo, Wow Radio se va a convertir eventualmente en una emisora que va a transmitir, por ejemplo, y ahí se van a replicar todos los podcasts, todos los programas, toda la música y todo lo que hay en Wow. ¿Tú me entiendes? Entonces, Wow Films va a tener una división fílmica y ahí se van a replicar todos los anuncios de Wow Films. Y Wow va a tener también, Wow se va a convertir en una comunidad que ya existe, Wow Media Group. ¿Tú me entiendes? O sea que es todo, es todo lo que es alrededor de la cultura. La cultura de aquí, la cultura antillana, la cultura caribeña, como eje. Como eje nosotros somos el centro, pero se va a expandir a toda la región. Esa es la idea del negocio de Wow. Excelente. Sí, y lo grande es que nosotros no nos hemos inventado nada. Nosotros no nos hemos inventado las ruedas, solamente la acribillizamos. No, y estamos haciendo quizá un trabajo que no mucha gente quiere hacer. Sí, porque aquí la gente se ha olvidado de la cultura y Wow confía, Wow cree y Wow ha confirmado que la cultura vende. La cultura sí vende. Yo creo que la cultura siempre ha estado ahí, lo que pasa es que eso, que nadie la quiere promover. Sí. Gracias por la bocina. Sí, muchas gracias. ¿La cultura es la bocina en este programa? Sí. Bueno, sabés. Pero esa fue la bocina del taxi que cogimos y le dijimos que pusiera a Wow. Hay que decir que Wow está hoy en Cacata Studio. Cacata Studio es su estudio de grabación donde Wow va a hacer. O sea que ustedes están en el programa inaugural. Oh, pues sí, así es. Un mega honor. Exacto. Bien. Vamos a ver musiquita, entonces. ¿Regresamos? Y regresamos. Donde las únicas bocinas son de los carros que pasan por la delgado. Demasiado. Mirá, Margaro, Margaro. Entonces yo le voy a preguntar en el aire si él también iba a hacer entrevistas. Exacto. Sí, los dos. Él es el ingeniero de sonido. Bueno, pero él está aquí, él está aquí, tú me entiendes, entonces. Tú eres otra víctima. Sí, él es otra víctima. Hay que decir que estamos acompañados de Miriam Calzada, una fotógrafa reputadísima de aquí, y de Peter Nova, un bajista, ingeniero de sonido, que tiene su estudio de grabación. Una figura importante para la cultura dominicana porque él estuvo junto con Juan Francisco Ordóñez acompañando a Luis Díaz. Muchos años. Muchos años. Que dicho sea de paso, Peter, yo debo decir que ustedes, Juan Francisco y tú, son los grandes olvidados de todos los homenajes que le hacen. Esas son las cosas de la cultura. No, si tú supieras que en estos días contactaron a Juan para el aniversario de Luis. Junio 21 creo que era el compañero de Luis y creo que le van a hacer algo y contactaron para ver si el transporte participa. Sí, se juntan otra vez. Para ese día, porque siempre creo que cierran la calle Belé, que es donde vivían. Pero no tengo los detalles, pero creo que hay algo de eso. Sí, pero la cierran para aniversario de su muerte. Pero, bueno, el fallecimiento fue diciembre 8. Sí, diciembre, sí, cerca de Navidad. Sí, pero no sé si para el cumpleaños de Luis, bueno, no sé la fecha, pero yo sé que contactaron a Juan para algo así. Bueno, pues a propósito de Luis Díaz, vamos a oír algo de él, que Manny no tiene reservado, y volvemos seguido. Pero tú me dices que no, que no es así. Tú me dices inclusive que el transporte urbano vino después de eso. O sea... Mira, Luis enricó con Convite en los 70. Luego Luis se fue, formó el Grupo Madora brevemente, que ahí estaba Wellington Valenzuela, Coquito Moré, no recuerdo si Manuel Tejada, porque yo todavía no estaba en el ambiente. Sí. Yo estaba viendo Muñequito todavía. Entonces. A mí me encanta como los invitados se limpian. Sí. Como que no es con ellos. No, y hay que dejarlos, porque son invitados. Exacto. No, no, no. No los puedo violentarlos. No, no, no. Y que no piden cédula aquí. Sí. La macarilla tapa las caras. Sí, sí. Luego de eso tengo este vídeo. Pinter, tú has rodado, oye. Claro, claro. Dios mío, ayúdame, señor. Oye, pues yo te estoy relajando. Pinter, Pinter tocó el bajo en el himno nacional, hermano. Rubén, compórtate. No, tú no que te lo apuérate. Sí, sí, sí. Sígueme diciendo. No, Luis, bueno, Luis después de eso, sé que estuvo en Nueva York. Por favor, yo no conocía a Luis. ¿Cómo tú lo conociste? Yo estaba en la UNFU. Y mi amigo Pedro Amorós, que tú debes conocer a Pedro, músico, fotógrafo, folclorista, de todo. Me dijo, men, tú tienes que oír, tú tienes que oír a un tigre que se llama Luis. Y yo, pero, ¿qué es lo que hace? Dice, men, él mezcla merengue, folclor, con rock y con jazz. Y yo, guau, pero, una cosa es que te lo cuente. Y yo, en ese momento, la grabación no le como ahora, que tú lees, ¿verdad? Y yo, pero siempre, y me tocaba en la guitarra dos o tres ideales, y yo decía, guau, que ápero. Pero, hasta ahí quedaba. ¿Tú estudiabas música en esa época? No. No. Yo intenté estudiar en la UNFU, ingeniería eléctrica. ¡Oh, Cristo! Pero empecé allá a tocar en... Que oí de música en la UNFU. Oí de música en la UNFU. Oí de tremenda carrera. Tremenda. Tremenda carrera. Sí. De hecho, hay músicos ya consagrados que están estudiando. Exacto. Pero bueno, en... Peñalzán de la clase ellos. Peñalzán de la clase, Federico Mende de la clase. Imagínate. Es duro. Sí. El fin ahí. Sí. Entonces, yo empecé a tocar en dos bandas, allá en la UNFU en ese momento. El director de todas las actividades culturales o musicales. Era el maestro José del Monde, que fue director del Coro Nacional, etc. Y yo empecé a tocar allá. Y a los pocos meses, ya yo estaba dirigiendo una de las bandas, porque obviamente mi talento era ese, no la tenía ni idea eléctrica. Sí, sí. Y por ahí, bueno, pues, la verdad que yo, yo, tú me pones un instrumento y yo estoy feliz. Sí. De hecho, eso es lo que me ha salvado durante la pandemia, mis hijas y la música. Sí. Definitivamente. Tu esposa no. No abre esa puerta. Yo no le voy a decir que... Yo la abrí, yo la abrí erróneamente, pero no, está bien. No, eso siempre, eso siempre es un apoyo. Sí, ok. Pero realmente la música es una cosa que te hace vibrar unas, tú sabes, unas cosas internas. Dice Edgar Dehar, decía Edgar Dehar, la música salvará nuestras almas. La música salvará nuestras almas. Y yo lo creo eso. Yo lo creo. No es la literatura, no es la poesía, no es el teatro, no es el cine, y ciertamente no es el internet, ni el arte, ni nada de eso, la música. Bueno, de repente hay gente que sí, la literatura lo salva. Sí, pero no, 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 es la música, la música. ¿Tú sabes por qué? En mi caso sí es la música. ¿Tú sabes por qué? Por una razón muy sencilla. La música nos llega a todos. Y a todos nos hiere con su poder inconmensurable. Todo el mundo ha quedado obligado ante el poder de la música. Sí, no importa si tú sabes leer o escribir, si tú eres chino o catalán. O si sabes de música. O si sabes de música. La música es el lenguaje universal, realmente. También lo es los niños. Sí. Los niños como reaccionan a la música, es algo mágico. Exacto. La música, y hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Porque yo, yo no hago música. Toda la vida me he arrepentido de eso. No, pero tú eres un fiebre. Sí, pero yo soy un fiebre, pero sí, yo siempre, yo hubiera querido hacer música. Y tiene mucha cultura musical. Sí, pero, para que tú veas. Sígueme diciendo de Luis. Sácame un cheque. Sí, Dios. No, bueno, yo no conocía a Luis. Cuando finalmente hay una feria del libro en la Plaza de la Cultura, y me dicen, yo iba a tocar con la UNF, pero ese mismo día iba a tocar Luis Día con Transporte Uruguay. ¿Tú estabas tocando bajo ya? No, sí, yo tocaba bajo, pero no con Luis. Ah, ok. Yo tocaba, a mí me gustaba mucho la música anglo. El blues, el rock, el jazz, el metal. Todavía yo no, las percusiones, las congas, el folclore, todavía no era parte de mi interés, ni de mi vocabulario, ni de mí. Y cuando yo oí Transporte Uruguay, yo no te puedo explicar. Sí, sí. Así mismo. Oí la bocina, ¿verdad? Sí. Yo no te puedo explicar internamente todo lo que eres. Empezó a suceder en mí, porque era que yo no lo podía, estaba fuera de mis códigos, pero a la vez me atraía de una manera que muy poca música me había atraído así. Me quedé enamorado de esa mezcla de ritmos con melodías de aquí, con armonías importadas. Y con la presencia de Luis. Sí. Luis era... La dominante presencia. O sea, hubiera un... Aquí nadie, tú sabes. Había que ver a Mick Jagger en un escenario. Sí. O a Prince. Luis era la única persona de aquí que yo... De aquí, de aquí, del patio, me. Con ese estionismo, con esa entrega, con esa rabia. Sí. Y con ese... Con ese sudor. Con ese sudor. Porque él suda, él sudaba. Y con ese dolor. Y eso era el rasgo que nos identificaba con él. Él sudaba como tú y como yo, como el que estaba al lado, como el que estaba al frente, como el que estaba detrás. Entonces, tú lo veías sudando, con ese apasionamiento. Y tú decías, wow, ese tigre es como yo. Ese tipo siente lo mismo que yo. Entonces, ¿qué podía pasar? Tú me entiendes. Que es lo mismo que sucedía con Mick Jagger. Que es lo mismo... Que no eran acartonados. No eran estrellas. Ese tipo estaba tocando una cosa que sentía. Tú me entiendes. Es que si no, no llega. Si no, no llega. Entonces, ¿cuándo fue que lo conociste personalmente? Bueno, eso, como dos años después. Ya yo conocí a Juan y a Gae. Y a Papito, Héctor Santana, que era el bajista original. Por razones de que Héctor se fue a la religión. Se convirtió o no sé cómo se hizo. Necesitaba un bajista. Y me llamaron. Y yo dije, wow. Me dijo, mira, Papito no va a seguir en el grupo. Y hace falta un bajista. Y tenemos un viaje a Varadero en dos semanas. Y yo dije, guay. Guau, así de fácil. Sí, a un festival. Yo estaba muy niño todavía. Mentira. Ya yo estaba tan niño. Pero fue... ¿Quién era que tenías? 22. 22. 22. 22. Pero estaba un escenario, un festival con Fito, Silvio, Pablo. Guau. Fue a la Afrocuba en esa época donde andaba Silvio, Rubalcaba. O sea, fue una cosa impresionante. Porque yo no había pasado de la feria del libro. Sí, sí, sí. Sin menospreciar la feria del libro. Pero fue algo muy chulo. Entonces me llamaron y con Luis hice un ensayo con Luis. Y el segundo ensayo fue un concierto aquí en el Dominico Americano. Ese fue mi segundo ensayo. Sí. Ahí. Y ya, a Cuba. Ya. Y así empezó una larga relación musical y padre-hijo. Porque para mí Luis era como un padre musical, por así decirlo. Sí, sí, sí. Ahora aprendí mucho. Luis tiene varias etapas. Es que no quiero copar la conversación contigo con eso. Pero Luis tiene varias etapas. Una de investigador, social, antropológico. Tú me entiendes que es una etapa de la que el músico y todos los intelectuales dominicanos se han olvidado. La importancia de eso. Luis tiene la etapa de compositor. Luis tiene... Son como varias facetas. Facetas. Tú me entiendes. Y a mí... Lo inteligente de él, lo interesante, es como él permitía que se cruzaran. Tú entiendes. Había un momento en que él era el investigador que permitía que el gagá se cruzara con el rock. Él decía, él decía, el rock es demasiado importante para dejárselo a los gringos. Yo oí eso. Y a mí se me explotó la cabeza, literalmente. Yo dije, guau, qué visión, viejo. Tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es eso. Eso está más allá de... O sea, él era verdaderamente un tipo que conociendo los límites o la cobertura de la cultura dominicana permitía que viniera otra influencia y otra influencia y todo se montaba dentro de él y salía, y salía. Y eso mismo trajo mucho rechazo, porque hay gente que no. Hay gente que quería oír su música dominicana con su güey, eso es esta obra. Tú sabes que trajo mucha... Pero como todo genio, porque para mí Luis, fue un genio que está su obra. Tuvo mucha gente que obviamente siguió y estuvo abierto a esa propuesta. Y mucha gente que sencillamente no. Sí. Tú sabes, y esos sonidos nuevos, esas nuevas influencias, la agresividad del rock, la finura de sus armonías, porque eran armonías muy elegantes o disruptivas a veces también, dependiendo de la letra. O sea, Luis te podía cantar sobre los doce años de Balaguer, de su manera, pero te podía cantar sobre la patria, sobre la niña que prostituye en los barrios. O sea, con un dolor que ninguna canción pop te lo puede describir. Entonces, Luis nunca tocó en pop. Bueno, mentira. Él tuvo una etapa, obviamente, haciendo un merengue que hablamos ahorita. Están todos los merengue que hacemos, de Sergio, de Caquivalga, de... El mismo tiró disco de Merengue, ya que eran más bailables, más consumibles, con disqueras ya establecidas. Creo que hizo un disco con un bienvenido Rodríguez, creo yo. Y entonces ya era la música que más se conoció de Luis también por el tema de Carnaval, ya más comercial. O sea, él tenía facetas, como tú bien dijiste ahorita, que distaban mucho una de otras. O sea, él podía ser el compositor del merengue más tradicional, más comercial, y podía ser una música súper on the ground. Sí, él fue compositor, por ejemplo, de algo que hasta hace días tuvimos como un bomber de bau, que es la Swiss Folclórica. La Swiss Folclórica, para mí, resume todo lo que nosotros somos, todo lo que somos, con esa letra tan breve que es prestada en un perico arrepiado. Oye, linda muchachita, lo que dice Miguel Gordeón. Tú me entiendes, o sea, eso es meritorio. Nos habla de un músico multidisciplinario, verdaderamente multidisciplinario, que tiene, que soporta esa multiplicidad de disciplinas, con un trabajo teórico. Ay, perdón, Rubén, ahí en esa pieza en específico, Luis pone en evidencia el gran instrumentista que fue. Exacto, el gran ejecutante. El gran ejecutante de la guitarra que fue. Toca la guitarra que no suena a venezolana, no suena a... Sí. Al docena cubano, no suena al cuatro puertorriqueños, al tres cubanos, ni a... ni a... ni el... ni guitarra mexicana. Suena dominicano. Sí. ¿Cómo tú haces eso con una guitarra? Suena dominicano con cositas de España. Y blues también. Y blues, y tiene como del todo. Es como... coño, eso es... Luis era grande, era un tipo... era un tipo genial. Era un tipo genial. Genial. Una pena que él haya sido... se haya dejado consumir. Pero a mí se me ocurre que Luis Díaz también... también como que se dio... se dio al... se dio, se abandonó al... a... a... a la influencia del... del... de... de... de todo eso que... que... que lo hacía miserable. Que lo hacía... que le trajo miseria al final de... de sus días. Y él murió como él quiso. Murió como él quiso. Lamentablemente se nos fue mucho antes de lo que esperábamos. Exacto. Yo creo que todavía tenía mucho, mucho, mucho que esperábamos. Sí, así es. Y entonces, cuéntame, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? No, porque él dice... Eso suena como un duelo. Tú me entiendes. Suena como un duelo. Después del transporte urbano, tú has estado en el grupo de Freddy Arturo, en tres. Yo me acuerdo que fue que yo te conocí. Sí. Pero tú estuviste en un grupo antes. Bueno, yo como... como bajista... toqué aquí con... Tuve muchos proyectos. No solo tocando, sino que también cuando tú estás en un proyecto... A mí me gustan los proyectos. Los proyectos tú los ves nacer, los ves crecer, los ves... desarrollar, así como les parece a que... Entonces... me gusta eso. O sea, yo también puedo ir... Pues me pone un papel y toco un show con fulanito y yo lo puedo hacer. Pero... Ahí no hay... Yo no le tengo pasión. Eso se muere. Yo no le tengo pasión a eso. Sí. Yo lo puedo hacer. Y lo hice mil veces con mil artistas que venían. Me gustan los proyectos por eso. Porque tú puedes... Tienes input en las canciones, en los arreglos, en la interpretación, etc. En la dinámica, muchísimas cosas. Y claro, la interacción de los músicos, de los demás músicos y cantantes. Es muy chulo. Xiomara, Fortuna, Patricia Pereira, Pavel Núñez, Tribu del Sol, Chichi Peralta, no sé yo, un millón de gente. Durante muchos años estuve tocando con ellos. Pero ya desde el 2002, 2003, yo empecé a... Otra faceta, ¿verdad? Sí. Me he dedicado más a la producción. Y principalmente a la producción de música publicitaria. Yo trabajo con muchas campañas publicitarias de las principales marcas. Y la marca es chiquita también. A veces no hay coaxe también. Sí, porque... ¿Verdad? Sí. Pero me he pasado muchos años trabajando esa parte de producción. Y obviamente ahí ya, en vez de pasarme seis horas con el instrumento, ya yo voy aprendiendo software, plugins, aprendiendo de microfonía, aprendiendo de mezcla. Entonces, de las nuevas tendencias... El aprendizaje nunca termina. El aprendizaje de todo. Yo antes oía palmes clínico, no me levantaba. Ahora de repente pongo música urbana porque tengo que... Exacto, que al final lo digo. Al final, bueno. Hay que... Tú sabes cómo es. Entonces, pero obviamente yo entiendo que ese background musical y toda la experiencia que uno ha tenido trabajando con artistas y la propia investigación que uno hace estudiando y oyendo todos los discos y eso al final te ayuda en tu trabajo día a día muchísimo. O sea, muchísimo. Porque tú realmente... Y estás ahí y lo importante es que tiene el pelo negro todavía. Sí. O sea, que la vida ha sido buena. Eso es de familia. Ah, bueno. Ah, bueno. Bien, entonces nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y después venimos con Lía Calzada a averiguar un poquito de su vida como fotógrafa, como madre y como una mujer productiva en estos días aciados de pandemia. Me encanta la onda aquí de ustedes. ¿Y el café? Sí, sí. El café sobre todo está muy bueno. Sí. Muy relajado. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo comenzaste tú en la fotografía? Bueno, yo tengo cámara desde siempre. ¿Qué te digo? La primera creo que era una camarita rosada que se movía de derecha a izquierda como para... Las recuerdo. Bueno, plástica, así como toda... Seguro era de barbe. Siempre me gustó la fotografía. Sin saberlo, que era tan fuerte la pasión. Ponía a mis hermanos a posar y ellos, que son toditos relajísimos, clavientos, se burlaban de mí. Mira, mira, usted, mamá. Pero en realidad, en realidad, donde todo explota, como dijiste tú ahorita, Rubén, como que la cabeza se me fue, que mi papá y mamá estaban comiendo una siesta una vez y yo le toco y le toco con una insistencia, una insistencia, hasta que me abren la puerta, como, ¿qué es lo que pasa? Y yo digo, ¿de quién esta cámara? Me la regalan. Una cámara vieja que tenía mi papá. La salí de mí. Sí, sí, sí. Y digo yo, pero tiene algo adentro. Sí, tiene un rollo. Es tuyo, como que para salir de mí. Me fui a la, en la Noel, ahora no me acuerdo el nombre del sitio. Por favor, yo quiero revelar este rollo, pero yo quiero ver cuando lo estén revelando. Era una niña, me dejaron atrás, y ya tú sabes, ahí was hooked. cuando yo veo que sale ese proceso mágico. Mágico. Era mágico. Mágico, mágico, mágico. Y ya de ahí fue sin parar, sin parar, comprando rollo y viéndolo. Las fotos eran de mi hermana menor, bebé. Como yo no era un fotógrafo, sino que tú sabes, nace un niño en la casa y se compra una cámara. Tomaron esa foto y nunca la revelaron. Exacto. Y cuando tú comenzaste a revelar tus propios asuntos. Ya de ahí, ya yo estaba fascinada con el cuarto oscuro. Entonces, a mi papá le gustaba mucho, como el entusiasmo que yo tenía con él. Pero yo siempre decía que iba a ser abogado. Entonces, llegué a inscribirme. Qué bueno que fuiste a un fotógrafo. Sí. Bueno, eso me diría, para que le gustó el cambio. Yo, cuando comencé, comencé a viajar a Puerto Rico con mi papá. Llevamos por la mañana, llegamos, volvamos por la tarde. Yo compré materiales en una tienda que igual, ahora no me acuerdo el nombre, pero vendían de todo. Aquí parece que no se acuerdan. Pero, todo lo que era para Puerto Oscuro, todas las bandejas, la ampliadora, la que se que es. Y lo armé en un sótano que había en mi casa. Y daba trabajo, y yo saliera ahí. O sea, me fascinaba. Sí. La parte de revelar. Las bandejas, los rollos, las cajas grandes de papel ocho por diez. Yo me las comía, como si nada. Y nada, esa experiencia, tú sabes, de dañar cosas, y algunas buenas, te va enseñando. Entonces, después, nosotros, parece que éramos muy, muy traviesos. Somos cinco hermanos. Y, mi papá un día, entró a mi habitación, me dijo, se van, se van, se van, se van. Y me mandaron a un colegio interno. Pero yo no era tan traviesa, era un grupo que parecía más. Claro, cinco muchachos son cinco muchachos. Tú me dejabas a mi soda, yo no me portaba tan mal. Pero la cosa es que... Oye, Rubén, no me portaba tan mal. tú sabes, cómplice, ya era tu traba, en la que tú viste, cuando cambiaron las luces moradas, y cosas así. sí. Tú te subiste en el caso. Bueno, entonces, en todos los colegios, tú sabes, tienen fotografía. Entonces, ahí, siempre yo estaba enrolada de primerita, de fotografía. Él, consistía principalmente en el cuarto oscuro, que ya yo lo manejaba. Y, en una de esas vacaciones que llegué, había un concurso en Bellas Artes. Blanco y Negro, bailarinas, ahí, por la tarde. yo no me acuerdo cuál era el tema del concurso, pero lo gané. Y, tú sabes, esos premios, unos jovencitos de entusiasmo. Pero ya, la fotografía era parte de mi vida. Siempre estaba con un pañito ahí en el hombro, que había salido del cuarto oscuro, a limpiarlo. A ese olor del ácido acético, ya era como normal. me molestaba, como te digo, mucho a mis hermanos, en la cocina, siempre haciendo tomas. Pero, cuando ya entro en un, me gradué del colegio y comienzo derecho en la UNFU, yo comencé. Y entonces, mi papá me... Ella creía que yo iba a estudiar, de verdad. Mi papá era abogado y creía a José Casada. Él creía, él no le gustaba mucho la idea de que yo fuera... Él parece que me conocía más que yo. Y cuando ya yo hago un viaje con él, acompañándolo para un trabajo, me dice que lo acompañe y me voy. Yo estuve con la cámara todo el tiempo tomando fotos en ese viaje, mientras él hacía su diligencia. y cuando llegamos, ya yo salí del derecho y ya me entiendo fotografía. Entonces, qué... Me encantó ese viaje porque en Dinamarca me llamó mucho la atención y la fotografía comercial. O sea, si tú crees, por ejemplo, en Estados Unidos son muy buenos en fotografía comercial y en vende, los vendedores de Estados Unidos y donde estaba el colegio donde yo estaba, si bien es cierto que estuve expuesta a eso, Dinamarca fue como que me explotó mi cabeza de nuevo y llegué con esa idea de estudiar fotografía comercial. Porque algo había que estudiar en mi casa. Entonces, me fui a Washington y no... en ninguna universidad cercana a donde mi papá me ofrecía mandarme, había fotografía comercial como carrera en ese momento todavía. Entonces, yo decidí armar la carrera. Trabajé con un fotógrafo y estudiaba. Y cogía todos los cursos, muchos de ellos obsoletos con el mundo digital. Pero me fascinó la foto de journalism. Todo, salía a la calle con la cámara y de reportero. Tú sabes, esa fotografía me fascinó. mientras estuve ahí en Washington hice el colegio, el instituto de fotografía donde estabas te hacía todos estos encargos de trabajos fantásticos, de desfiles de moda, de desfiles de actos culturales como ballet, de campañas. Y el colegio te ayudaba a conseguir esa cita para tú entrar al sitio. Tú sabes, casi como un periodista. Claro, claro. Y eso te acerraba. Te auspiciaban, te patrocinaban. Sí, sí, fantástico. Entonces, yo tenía, no era yo jovencita sola en ese mundo como buscando dónde que voy a tomar la foto. No, 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 ¿dónde es? Porque hay un ballet que viene de qué sé dónde y va a estar en tal teatro y mira tu pase, tu cita, tu asiento, tú puedes trabajar fac 6, eso fue muy bueno. Entonces, llego aquí, abro un estudio de fotografía comercial. En ese momento, había un boom en Santo Domingo de exportar. Todo se estaba exportando, canasta, hasta habito de la lata, todo. Entonces, eso necesitaba catálogos. Y yo hice catálogos de todo, de todo. Ustedes no se imaginan de clavo, de, o sea, en el estudio, tratar de, de un clavo, una bichuela, o un clavo bonito, en el estudio. ¿Qué te digo? Un salami, yo pasaba de todo y me encantaba inclusive trabajar en la noche, ahí, que nadie molesta, no hay sonido de bocina. a propósito. Y fue fantástico. De verdad, yo hice mucho trabajo. Éramos muy pocos fotógrafos comerciales. Estaba Max Fow, el viejo, quien, una vez me mandó a buscar, todo muy chulo, como, ¿Quién eres tú, que están cotizando contigo y conmigo? O sea, este piojo, de al lado de él, porque era fantástico él como fotógrafo. Y tuvimos así, dos momentos, solo, en el cuarto oscuro, conversando, muy bien, como de tú a tú. ¿Qué más? No paraba yo. Era memorable, los Max. Sí, así es, fantástico. Un amigo, un amigo que yo tuve, tremendo. Tremendo, no, y tremendo amigo, tremenda persona, ahí en su cuarto. Caca, rabia, pero, pero, súper profesional. Le tengo mucho respeto. Y integro también. A su fotografía. Entonces, hago fotografía comercial con las uñas, con los vientos, ustedes no se imaginan. Inclusive, en mi segundo embarazo, yo acababa de hacer una foto subida en esos camiones, porque no había drones, ni nada de esto, en un camión de la corporación de electricidad, allá arriba, para tratar el Vesubio desde arriba. Ay, qué chulo. Chulísimo, sí. Y eran como, a mí se me ocurren muchas ideas, como que, bueno, vamos a buscar esto, pase esto, vamos a subir, y vamos a hacer esto, todo eso. Y ya ustedes saben, sin el mundo digital, porque ahora, todo es muy fácil. Había que esperar para ver cómo salieron, una foto, no era ahí mismo. No había foto, el show. Nada. Y esperar, eso es lo que mataba a uno, de que tenés que esperar para tratar muchas veces la placa, esa 4 por 5. Bueno, la cosa es que, nace mi segunda bebé, y, como que fue muy prematura, y entonces, todo el mundo, me cae arriba, no sé. Tienes que dejar de trabajar, tienes que ponerte a ser mamá, la fotografía, hay que cuidar a esa muchacha. Vale, vámosle, que se te hagan la fotografía. Entonces, nada, me pidieron que cerrara, y fue muy duro, pero se, pero metí todo mi baúle, y todo mi cosa, en mi maletín, y abajo de mi cama, mi cama era esa de bronce alta, como que no me podía separar de eso. Es como, me tocaba mi cosa. Imagínate tú, que quitaron tu, tu instrumento musical. Ay, pero, pero lo otro era una joya importante. Entonces, lo cambié. Es reír. Me dormía por la noche, y me, yo soñaba, yo estaba en el estudio, con mis luces, el primero Andrés Tulteno, el pueblo Monolive, pero, no quería salir de nada, de mi cosa. ¿Qué pasa? Todo sigue, ya los muchachos, están yéndole al colegio, ya, tú sabes, todo ese bebé, tiempo, como que pasó un poco, y para un cumpleaños mío, tan, me regaban, una hand, y me regaban, en mi cara, a mi esposo. Wow. Y esto era como, I'm back. Y, entonces, yo dejaba a los niños, al colegio, y cogía carretera. Siempre matándome, para llegar, porque ve que se coge, o que se, no, no, bústamelo, espérate, llamando a la profesora, ya, en un tiempo, difícil sin celular, porque no, tú sabes, y, y los primeros celulares, eran pegados, en el carro. Ay, sí, ay, ay, qué horrible. Y se oye malísimo. Sí, mi carro tuvo, uno de ellos. Sí, no, no, eso era horrible, horrible. Parquete allí, que tal vez hay. A ver, ahí tiene señal. Entonces, pero era una explosión de viajes, y qué chulo, y de repente, todo, como que estaba escondido dentro de mí, como que ese amor por los árboles, por los ríos, por el agua, por todo, pero sigo sin ningún plan. Un día, me llama Miki Vila, todo el mundo aquí sabe, el maestro Miki Vila, y me dice que quería reunirnos para un trabajo de Puerto Plata, y lo invito a mi estudio. Tengo mi oficinita, y lo invito, y él le hace así, mira la pared, y mira todo, y dice, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Y entonces yo, no, que estoy tomando fotos, otra vez, estoy en esto, y tal, y tal. Y dice, pero, es que esto no puede ser, esto tiene que compartirse. Tú estás archivando y archivando toda esta fotografía sin ningún plan. No, 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 tú tienes que exhibirlo esto, y ahí vino mi primera exposición, que fue impresa digital, por cierto, que fue una novedad para mí. En el momento. En el momento, que DPI, DPI era el sitio que el periódico El Siglo tenía para su trabajo digital. De foto mecánica, exacto. No, digital, ya todo, ya era una oficina, el mejor escáner, la mejor impresora, como era apoyo al... Ah, bueno, exacto. El Siglo, el Siglo. Sí. Bueno, fue ahí, ese sitio. Lo todo de la ciudad, porque, imagínate, ya, tú podías, hasta tus negativos viejos, todo eso que yo tenía, yo podía volverlo digital con calidad, sí, imprimir, nada, imagínate. Imprimir todo. Todo, todo. Sí, porque en esa época sucede, eso es negativo todavía. Claro. Inclusive la... Yo tengo muchísimos negativos. Las transparencias. De mi papá y de mi mamá. Sí. Sí. Todo eso hay muchas formas muy fáciles ahora, inclusive con tu celular, de escanearlo. Para poderlo imprimir, tú no vas a un mural, tú quieres una 8 por 10, o ya que esté digital, para poderlo mandar y compartir con él. Claro, claro. Después te digo eso. Ok, perfecto. Dicioso. Entonces, ahí comenzaron las exposiciones, entré en el mundo del arte. O sea, que Mickey Villa, que inclusive durante esa exposición, él le ayudó, curó la exposición. ¿Y de qué era? ¿De árboles? ¿Y ya tú habías comenzado? Era como de seis años de trabajo viajando, eran 60 imágenes. Se vendieron en una hora todos. ¡Wow! Yo no me imaginaba, pero fue una respuesta de que... ¿Ya? De que estaba... Estaba cementada. Estaba cementada. Entonces, inclusive fue muy bonito, ahora me acabo de acordar, que Domingo Batista, que no nos conocíamos, una mañana me llama y me hace una cita para él venir de Santiago a ver la exposición. Y fue muy lindo, porque él vino como a darle su bendición y la verdad es que Domingo es maestro y se lo agradezco mucho porque me dio su apoyo. ¡Qué chulo! Y como venir así, one to one, a visitarme, se lo agradezco. ya después, ¿qué te digo? Puse fuera de aquí, en muchos sitios, son 23 exposiciones. ¡Guau! ¿Qué tú recuerdes así, en cuáles sitios? Bueno, eh... No digo que cuáles sitios son más importantes ni nada de eso, pero metete en lío. Bueno, mira, una exposición importante para mí fue Pacto con la Tierra en el Museo de Arte Modelo, el segundo piso, entiendo, eran 100 imágenes y la abrí el día de mi cumpleaños. O sea, ya tú sabes, que para tú abrir una exposición de 100 imágenes el 19 de enero, fue que diciembre te lo pasaste... ¿Tú naciste el 19 de enero? Capricornio... Yo nací el 18. Sí, qué bien. Y Alma nació el 19 de enero. Yo conozco a alguien que nació el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21. No, pero tú estás loca. Ustedes reinan en mi vida los Capricornios. Sí, sí. Ah, pobre. Sí, tú tienes algo pendiente con nosotros. Yo no sé lo que... Señores, regresamos en un minuto, vamos a oír una musiquita y regresamos con Miriam y con Peter aquí en Vau Radio. Vau Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la red intensiva todos los días de 5 a 7. Conoce nuestras redes sociales Vau Radio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas.